Muy buenas chavales, yo soy Plex, por si todavía no te habías enterado y hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Y en el vídeo del día de hoy chicos os vengo a traer unos ajustes en nuestra televisión o monitor para ver mucho mejor la nieve en Fortnite Desde que he salido la nieve en Fortnite he visto algunas quejas de algunas personas que decían que cuando se hacía de noche en Fortnite no se veía muy bien en la nieve O que incluso cuando era de día daba mucho resplandor en la nieve y no se ve del todo bien a los rivales Pues os vengo a decir los controles, los ajustes que tenéis que poner en vuestra televisión para que se vea muy muy bien la nieve por la noche y por el día se vea también muy bien pero que no te rompa los ojos Simplemente no me quiero enrollar, antes de pasar a ver los ajustes recordaros que tenemos un sorteo activo de un regalo para un suscriptor de Fortnite De una llama LED de adorno como la que estaréis viendo por pantalla y de un Funko Pop de Fortnite Y que los únicos requisitos son suscribirse, darle like y poner cualquier tipo de comentario positivo Dicho todo esto, vamos con el vídeo Vale chicos, respecto a lo que hay que hacer dentro del juego en los ajustes propios de Fortnite Lo único que podríamos si acaso tocar es la luminosidad Yo esto no recomiendo tocarlo mucho, no le veo que sea lo importante realmente para mejorar el color de la nieve Pero oye, si tengo que recomendar una iluminación recomiendo especialmente para la nieve la que estaréis viendo por pantalla La 35 porque va a hacer que se vea bien por la noche y a la vez por el día no nos rompa los ojos como he dicho Ya que la nieve ya sabéis que el blanco atrae mucho la luz y como que resplande mucho, no da mucho el sol y no se ve bien a los rivales Así que 0.35 la verdad es que está muy muy bien en luminosidad Pero como digo esto tampoco es muy muy importante, lo importante es lo que viene ahora en los ajustes de nuestra tele Vale chicos, en los ajustes de nuestra tele simplemente tendríamos que venirnos a menú En menú nos venimos a ajustes de pantalla y en ajustes de pantalla las dos cosas que tendríamos que tocar serían color y contraste En la mayoría de las teles chicos vienen estas dos opciones Por no decir que estoy seguro que en el 90% vendrá el tema de color y contraste Y si no viene exactamente esas dos opciones vendrán aunque vengan de otro nombre Investigar en vuestra televisión pero seguramente vengan en todas Pero bueno el caso, lo que tendríamos que tocar en color es moverlo más o menos hasta el tope o un poco menos Es decir, esto también es un poco a gusto, simplemente os estoy diciendo los ajustes que tenéis que tocar Entonces os recomiendo tocar el color hacia a tope o un poco menos de a tope Ponerlo a tope y si no os gusta al 100% es decir, veis que es muy muy potente el color y no os gusta Pues lo bajáis un poco al 70% o así Que creerme chicos se va a ver mucho mejor el Fortnite Y luego la otra opción que teníamos que tocar como os he dicho es el contraste El contraste sí que os recomiendo ponerlo a tope la verdad Porque sinceramente es muy muy importante El contraste a tope y el color entre 60% y 100% un poco a gustos la verdad es que está muy muy bien Y pues ya estaría chicos muy sencillo simplemente tocar esas dos opciones en nuestro monitor o televisión Y luego como he dicho lo de la play y lo de la iluminación del Fortnite es opcional Si queréis poner uno poner el 35% que personalmente os puedo recomendar que va muy muy bien Y ahora mismo por pantalla estaréis viendo un antes y un después de como queda todo Después de hacer los ajustes y antes de no hacerlos La verdad es que se nota un montón Y por último chicos también deciros que los ajustes que he hecho en el vídeo del día de hoy Lo que tenemos que tocar de nuestra televisión también sirve para mejorar un montón el brillo de nuestras armas en Fortnite Simplemente cogéis un arma en patio de juegos la ponéis en el suelo Y probáis un poco con vuestra tele en esos dos mismos ajustes que hemos hecho para la nieve Color y contraste Y vais probando un poco y veréis que también mejora un montón el color de vuestras armas en Fortnite Y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo del día de hoy Espero que os haya encantado y que sobre todo os sirva un montón Y nada ya sabéis dejad un pedazo de like si queréis que siga trayendo este tipo de vídeos Y nada chicos nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!